con su receptor Cristian Cerda Caminero conecta batazo profundo por el jardín derecho la pelota va atrás llega de aire contra la pared viene anotando Batista también viene anotando Ramírez y es honrón, así que le dio la costura a la pelota por todo el jardín derecho, por la banda contraria goodbye cuadrangular para Junior Caminero y los Leones otro honrón de tres carreras y ahora están ganando el partido 12 carreras por una carrera anotada, que 4.8 millones de dominicanos tengan empleo, lo logramos junto Gobierno de la República Dominicana